Global Tech RD Es una figura desde el punto de vista legal que sirve como un instrumento financiero y de negocios. La rendición de cuentas, el tema de la transparencia, el tema de la certidumbre, de la sostenibilidad institucional, esos no son tenemos y eso trae como consecuencia dentro del tema de la fiduciaria. Todos los beneficios que da la ley bajo el esquema de vivienda de bajos costos, este gobierno como gobierno tiene la intención de promover unas 80.000 viviendas en cuatro años, lo cual eso nunca se había hecho y le da una serie de beneficios tanto al promotor como desde el punto de vista del impuesto a la renta, para mucho menos los presupuestos son de un año. Si en un año usted tiene que ejecutar en lo que usted planifica, pone eso y comienza, y dura seis meses en un proceso de adjudicación, lo hace ineficiente usted como gestor. Nosotros en el Consejo de Administración de las Judiciales Reservas aprobamos un fideicomiso, el primer fideicomiso público-cultural, generar o para crear y desarrollar murales en todo el país. Pero igualmente estamos trabajando en el fideicomiso de museos, pero también tenemos otros, desde el punto de vista de la competitividad, de cambios de vehículos a combustibles no tradicionales. Se le va descontando vía un bono. Con este mismo bono, esa persona lo que hace es que paga de su vehículo nuevo, que es un vehículo de gas o un vehículo eléctrico, etc. Es el capital social, el tú creer en la persona con la cual tú haces negocios. Si no tenemos confiando a los tres, no se da el negocio. ¿Quién se beneficia? No se beneficia a nadie, se beneficia a nadie. De manera curiosa, el fideicomiso trae un elemento que acelera el proceso de la generación de capital social que se toma mucho tiempo. Global Talk RD, miércoles 7 y 30 p.m. Global Talk RD, miércoles 7 y 30 p.m. Streaming live, online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Talk RD, miércoles 7 y 30 p.m. Streaming live, online, Global Talk RD. Buenas noches. Hola, Kimberly. Hola, Laura. Yo creo que Huácar y yo estamos de más hoy. Daríamos el environment. Nosotros estamos de más, no vamos a dejar entrar al famoso Harold. Bueno, Omar. Que dijo. Omar, hoy Global Talk se viste de juventud y de talento. Bueno, se viste de juventud y dos ancianos, tú y yo. Sí, no, me refiero a ella, a los talentos. ¿Cómo están ustedes? Y gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación entre amigos. Comenzamos relajando. Y ya cuando, Huácar, pero llevamos un año en este relajo. Así de fácil y de sencillo. Amigos. En lo que nos puso el COVID a nosotros, Omar. En lo que nos puso el COVID, pero nos gustó el CAN y seguimos por ahí mismo. Mira, ahí está don Harold. Harold. Hey, déjeme entrar. ¿Qué pasó ahí? Déjeme entrar. Hola, Laura. ¿Cuánto tiempo? Hola, Harold. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Encantado de verte. Muy bien, gracias. Hoy si quieren entrar. Los otros días no entraban y decían nada. Hoy sí, ¿verdad? Hoy si llega temprano y da tiempo. Hoy sí. Hoy. Omar. Omar llegó temprano y elegante, encorbatado y todo. Eso es que venimos, venimos de trabajar, Huáscar. No estamos disfrutando de esas playas europeas. Oye, playa europea con ese COVID que no podemos ver, es el pobre Huáscar. Está más trancado que aquí. Huáscar, tú ten eso. Te han dejado salir de tu casa. Confinado. Confinado, no. Entrancado, que es muy diferente. Pues bueno, gracias Laura y Kimberly. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y la cultura financiera. En ese sentido, díganos ustedes y explíquen un poquito cuál es la relación entre emprendimiento y cultura financiera. Que por cierto, ya lo de Conodivo, eso está desfasado. El Conodivo perdió su título. Ustedes son las dos divas de la economía. Alejandro, lo siento. Lo que se pierde no se recupera. Y lo de Conodivo se te quitó. Ahora son las divas de la economía. Cuéntenos algo de esto. Ay, ay, ay. Qué presión. No, sí. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, miren, realmente la relación entre cultura financiera y emprendimiento para mí tiene muchísima relación. O sea, a nosotros en República Dominicana nos han criado pensando que debemos estudiar para conseguir un empleo en lugar de nosotros mismos desarrollar un proyecto. Incluso, por ejemplo, los pensum de clases desde las escuelas, colegios y universidades no se enfocan en crear un emprendedor. En los hogares tampoco. O sea, a nosotros no nos dicen estudia mucho para que emprendas. Estudia mucho para que desarrolles tu propio negocio. No. Si no, te dicen tienes que estudiar para conseguir un buen trabajo y poder ganar dinero. Como que siendo emprendedor no se gana dinero. Y realmente yo voy más arraigada a la cultura de dame las herramientas para entonces yo tirar para adelante con lo que me estás enseñando. Entonces, sí, tenemos una cultura que está más enfocada en el empleo que en la persona desarrollar un proyecto, en la persona tirar para adelante con un negocio. O sea, hay personas que son buenísimas en muchísimas cosas, que tienen la habilidad para cocinar, que tienen la habilidad para hacer postres, que tienen la habilidad de hacer manualidades, de enseñar. Y no lo explotan porque crecieron la vida entera simplemente pensando que tienen que conseguir un empleo. Entonces, esa es la cultura que veo que tenemos en nuestro país y que es algo que nos gustaría realmente cambiar. Pero tú crees que es cultural o también hay algo de innato, ¿no? No todo el mundo nace quizá para ser emprendedor, porque ser emprendedor tú tienes que quizás, el emprendedor tiene que tomar riesgo. Me imagino que quizá en eso podemos estar de acuerdo y no todo el mundo como que quizás tiene esa actitud para tomar riesgo. Hay gente que son más tranquila, más pasiva. Tú, tú, ¿cómo lo ves ahí? O sea, ¿tú crees que es solamente cultural o crees que hay algo también de carácter innato? Bueno, yo creo que un bebé no sabe. O sea, un bebé que nace, ¿verdad? No, no sabe que realmente te están enseñando algo. O sea, que yo no voy tan de acuerdo con que es algo innato. Yo entiendo que obviamente se desarrolla en el proceso, pero tal como tú mencionas, claro, el emprendedor asume riesgos, pero todo el mundo asume riesgos. O sea, estás saliendo a la calle a buscar algo, estás asumiendo un riesgo. O sea, que yo voy más con la idea de que es algo, o sea, que se aprende y que no es que tú naces siendo, o sea, tú no naces para irte a un empleo, a emplearte, no. Ni naces tampoco para ser emprendedor. Tú naces y luego te vas formando. O sea, se te van llegando las ideas, tal vez, de otras personas o lo que te inculcan. Yo considero que eso también va por el hecho de que emprender conlleva asumir muchos riesgos. Desde pequeños nos enseñan a irnos por lo seguro. O sea, siempre nos enseñan por ir a ese empleo, por tener ese sueldo fijo. Un emprendedor no tiene eso. Un emprendedor tiene ingresos variables. Tiene que lanzarse. Y, pero sí es importante, como dice Kimberly, crear esa cultura de que, aunque, como diga Harold, tal vez no todos queramos ser emprendedores, si nos den las herramientas en las escuelas para esos que quieren emprender. Y en cuanto a la pregunta de la cultura financiera, claro que tiene mucho que ver con el emprendimiento, porque un emprendimiento lleva finanzas. Bueno, las finanzas están en todas partes. Entonces, para tú emprender, sacar tu negocio, tienes que tener un control de tus finanzas, un control de tus gastos. Tienes que saber que vas a tener que hacer inversiones. Tal vez vas a necesitar, para crear ese capital, bueno, pues tomar un préstamo. Por ende, debes tener una cultura financiera, un orden financiero, un presupuesto. Tal vez estimar cómo te irá en tres años con el mejor escenario, el peor escenario o un escenario neutro. Laura, una pregunta. Poner un negocio y ser emprendedor a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Según lo que dicen los libros, cuando uno es emprendedor es porque hay una idea, una creatividad. Y esa idea puede que sea innovadora, ¿no? Y se asocia más al emprendedorismo porque poner, por ejemplo, un puesto para vender fruta, a lo mejor, bueno, hay que tener una iniciativa, pero no es como un emprendimiento así de estos modernos que estamos hablando, ¿no? En el caso de ustedes, ¿de dónde surge la idea de emprender precisamente, informar a la gente y educarla financieramente? ¿Cómo a ustedes les viene a la mente esa idea y por qué se inclinaron por ese proyecto y no por otro? Bueno, realmente todo empezó en una clase de macroeconomía. Nosotras ambas estudiamos economía. Estábamos hablando, Kimberly tenía una página personal en Twitter y yo tenía otra página personal que daba consejos, nada que ver con finanzas, en Instagram. Y a todo esto, Instagram todavía estaba empezando en nuestro país. Y dijimos como que, bueno, ¿por qué no sacamos algo relacionado a economía y finanzas? No solo finanzas, sino también a economía porque era lo que estudiábamos. Y nosotras también veíamos como que teníamos todas esas clases que muchas veces el mensaje no se transmitía de manera clara, llana, que todos puedan entender. Entonces nosotros dijimos, nosotros queremos transmitir el mensaje de una manera diferente, de una manera que todo el mundo pueda entender. Porque aunque tú no seas economista, tú no seas financiero, tú necesitas finanzas en tu vida. Tú necesitas tener un presupuesto, tú necesitas ahorrar, necesitas invertir. Y ese es nuestro enfoque, nuestra misión, llegar a las masas a transmitir el mensaje de que tú puedes tener una educación financiera sana sin ser un experto en economía. Y transmitir eso de la manera que todos puedan entender que las finanzas ya no sean aburridas. Entonces, así nació nuestro proyecto. Nosotras no somos emprendedoras full time. O sea, ambas tenemos nuestro trabajo tiempo completo. Este emprendimiento lo tenemos como nuestro segundo trabajo, es nuestro bebé. Y realmente, eventualmente va a llegar ese momento en que solo nos dediquemos 100% a economics data, con Dios mediante. Pero nació de esa falta que veíamos de educación financiera en nuestro país. De que en el colegio nadie te enseña cómo utilizar una tarjeta de crédito, por qué debes ahorrar todos los meses, cómo crear un presupuesto. Nada de eso nos lo enseñan en el colegio. En muchos hogares tampoco nuestros padres nos hablan de eso, nos hablan de qué es el puntaje crediticio. Nadie, o sea, te educa para eso. Y eso es lo que nosotras queríamos cambiar e impactar a nuestra sociedad. Exacto. Nosotras vimos dos cosas en ese momento. Vimos una necesidad, que era la necesidad, que todavía está, obviamente falta muchísimo por hacer. Pero la necesidad de que las personas entendieran el sector bancario, entendieran las opciones que tenía nuestro país en temas de inversión, en temas de cómo manejar tu tarjeta de crédito, que es algo tan sencillo, pero que no te lo enseña nadie. En temas del ahorro también, algo sumamente básico y que al día de hoy todavía hay personas que no toman este hábito. Y que la verdad que este es sumo importante. Entonces, vimos, número uno, esa necesidad. Y número dos, vimos en qué nosotras éramos buenas. Y nosotras, o sea, realmente nos gusta mucho el tema de educación, educar. Decimos que es una pasión que tenemos. O sea, que combinamos estos dos elementos y nos lanzamos. Una cosa que le quería decir, que precisamente de lo que yo veo que ustedes se caracterizan con relación a las demás personas que están hablando de economía financiera y básicamente de finanzas personales, es que ustedes lo tramiten en un lenguaje llano y sencillo. Que uno de los problemas que tenemos los economistas, que hablamos en un lenguaje a lo mejor muy técnico y hacemos muchas ecuaciones en pizarra y eso. Y como ustedes bien dicen, la gente se asusta y bueno, entonces como que no entienden, ¿no? Entonces, el término de la cultura financiera, como venimos hablando, el dominicano, por ejemplo, a nivel popular, ahorra con lo que denominan como SANG, ¿no? Que hay como una cultura a ahorrar con el SANG, pero que es algo informal. Hay como un miedo a la banca tradicional, que yo creo que tiene que ver con lo que ustedes dicen, porque como que no se le habla del sistema financiero. ¿Cómo podemos hacer para seguir formando a las personas a nivel general sobre lo que sería el sistema financiero y el uso correcto de los recursos? ¿Tendríamos que hacerlo desde el colegio, en la universidad, hacemos esfuerzos? ¿Dónde debemos de llevar inicialmente el tema? Excelente, Oscar. Mira, inmediatamente, o sea, algo que nosotras soñamos con eso, de que se anexe a los pensum desde las escuelas, de finanzas personales, porque nos dan materias que realmente, ok, las pueden dejar, ¿verdad? Pero nos falta esta parte de educación financiera, esta parte de aprender a manejarnos, de aprender para qué tomar préstamos, de aprender desde pequeños cómo ahorrar, ahorrar con intención, ahorrar con nombre y apellido. O sea, realmente falta desde pequeños en las escuelas escuchar de esto, para no crecer y llegar ya a un sistema donde estamos en la universidad y nuestra primera tarjeta de crédito la financiamos porque no sabíamos ni cómo utilizarla. O llegamos a una edad adulta, llegamos a los 30 años, 35 años, sin un peso en ahorros porque no tenemos esta cultura de ahorro ni este hábito de ahorro. Entonces, es algo que entendemos que debe trabajarse desde las masas y desde pequeños para que desde las escuelas y colegios se empiece a educar en este tema y también que llegue a las masas para que los padres también en casas puedan hacer el trabajo de educadores financieros y poder enseñar a sus hijos desde pequeños a los mejores hábitos que deben tener para poder adentrarse en esta vida con las herramientas financieras que debemos tener. Kimberly, tomando esa parte, nosotros tenemos serios problemas con el sistema educativo dominicano, en los test internacionales quedamos en posiciones muy bajas y especialmente en lo que es matemática. A mí me gustaría saber si ustedes creen, no sé si han trabajado, primero, si han trabajado con jóvenes en edad escolar, primaria y secundaria, si han trabajado con ellos y si ustedes creen que es adecuado llevarle el tema de la educación financiera cuando los jóvenes en esa edad en nuestro país tienen tantas deficiencias con cuestiones básicas de matemática, incluso hasta con calcular porcentajes. Y si ustedes se han encontrado quizás con ese problema, si han trabajado con jóvenes de ese grupo de edad y se han encontrado que tienen ese problema, que es mucha deficiencia. Entonces hablarle a una persona de tasa de interés, porcentaje, inversión, cuando prácticamente tiene deficiencia calculando un porcentaje en sí para cualquier cosa, a mí me parecería como que primero hay que resolver unos problemas antes de meterle educación financiera. No sé, ¿qué opinan ustedes sobre eso? No hemos tenido la oportunidad de trabajar con ese público, pero felices. Ojalá tengamos la oportunidad de pronto empezar también a impartir esta educación de una manera incluso muchísimo más sencilla para esa edad que mencionas. Y realmente entiendo tu punto, entiendo el punto que mencionas, pero entiendo que también se puede manejar en conjunto. O sea, esas deficiencias que dices, que bueno, tal vez es difícil para un niño entender cómo calcular un porcentaje, pero tal vez si se lo enseñas con algo un poquito más práctico de, no sé, del ahorro. Mira, si tú ahorras dos pesos y si a ti te dan dos pesos y tú vas a ahorrar el 50%, entonces ahorraste un peso. Entonces, tal vez así es un poquito más interactivo enseñarlo. O sea, simplemente aplicar técnicas de educación básica. Y yo creo que esas técnicas no deben ser excluyentes. O sea, por el hecho de que en esos estudios internacionales, el PISA, que nosotros quedamos muy bajos en matemática, no debe ser excluyente de que por esa razón no se incluya una educación financiera, sino que incluir la educación financiera, los niños van a estar viendo más números y tal vez, como dijo Kimberly, explicarlo de una manera sencilla. Y tal vez a los niños pequeños, tal vez no hablarle de porcentajes, sino hablarle de la importancia de tú tener tu alcancía y ahorrar cada cierto tiempo. Por ejemplo, mi sobrinito de cuatro años, él tiene su alcancía y él me vive diciendo, mi cuñada me dice que él no puede dejar menudo en la mesa porque él lo coge y lo pone en su alcancía. Entonces, es un niño de cuatro años que él ya está creando el hábito de ahorro. Él ya sabe que sí, cuando llene esa alcancía se va a poder comprar un juguete. Entonces, esa es la idea, que se quede esa cultura financiera que tal vez para los niños de primaria no le hablemos de un porcentaje, sino como de crear ese hábito de ahorro y poco a poco ir mejorando todos esos estudios. ¿Qué tipo de actividades, Laura, ustedes han estado haciendo para llevar esa cultura o cambiar esa cultura? Y ahí es más específico adentrándonos en su trabajo. Ok, excelente. Nosotras impartimos talleres en vivo y también tenemos talleres pregrabados. Nuestros talleres en vivo por Zoom empezaron en julio del año pasado con COVID y ya tenemos más de 800 participantes en el de inversiones, que se llama prepárate para invertir en el mercado de valores. Generalmente, ¿qué público va, tú dirías, en edades? En edades, bueno, en edades yo diría 20, 30, aunque hay más personas de los 30 años, pero la mayoría es de 20 a 30 años y realmente eso del porcentaje que tú decías, aunque no hemos trabajado con personas de primaria o de secundaria, en ese taller han preguntado cómo calcular ese 6% anual que tú me mencionas. Entonces, sí está esa deficiencia incluso no solo en niños de primaria, pero lo que nos trata de explicárselo de manera sencilla, como dijo Kimberly, si tú tienes 10 mil pesos, ¿cuánto eso equivale anual? Pues ese monto tú lo divides entre 12 y ya tú tienes lo que esa inversión te va a dar mensualmente. También nosotras ofrecemos asesorías personalizadas, o sea, que en caso de que tú tengas una situación particular para manejar tanto tus finanzas personales o tus inversiones, puedes obtener una asesoría financiera con nosotras, personalizada. Y tenemos dos talleres pregrabados, uno de tarjetas de crédito y otro de fondo de emergencia. Asimismo, hacemos colaboraciones con empresas de República Dominicana para comunicar instrumentos de ellos. La semana que viene vamos a participar, algo que nos tiene súper feliz, porque era algo que soñábamos, de participar en la Semana Económica y Financiera del Banco Central. Ah, qué bien. Sí, 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 o sea, estamos súper emocionadas y vamos a impartir este taller a jóvenes universitarios. O sea, que esa idea de, bueno, creo que también van jóvenes de colegios. Van desde séptimo de primaria hasta cuarto de bachillerato y universitario. Exacto, o sea, que ese será nuestro primer encuentro para esos hijos de secundaria. Sí, 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 estamos súper emocionados. Omar, mira, antes de Laura irse a Estados Unidos, era mi asesora financiera aquí en República Dominicana. Hola, mía. ¿En serio? Claro. Sí. No, no, no. Sí. Miren, está la mi asesora. Mira, una pregunta que le quiero hacer a la pregunta. No, yo, yo, espérate, Guacal, espérate, espérate. Harold se ha cogido el show para él, hoy si quiere la bla, ¿verdad? Yo, 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 porque, yo, porque no tengo el botoncito de, de, como de sacar a la gente, el que tú tienes. Ah, pues yo te saco. Ya lo hubiese sacado. Pero, hace rato. Miren, les voy a, les voy a decir algo. Yo nací en un mundo análogo y en el camino me convertí en digital y ahora estoy viviendo una época automática. En ese sentido, nuestro país, como dominicanos, empezamos en, en los inicios que uno veía en todo el sentido de la palabra, el manejo del dinero. Mi dinero en los bolsillos. Bueno, hasta ahora, y eso lo saben casi todos, tuve la larga fila en los bancos porque la gente le depositan el dinero y la gente tiene que ir a sacar el dinero para tenerlo en la mano. O sea, sin saber que tú con la tarjetita que tú has sacado al banco, con esa tarjetita tú puedes pagar todo lo que tú quieras. Pero eso fue una costumbre que se quedó aquí en la República Dominicana. Contrario a Estados Unidos. En Estados Unidos, mientras menos dinero tú tengas en la mano, tú eres más feliz. Ya los bancos en Estados Unidos, yo no podía depositarle 10 pesos a Harold porque la cuenta no es mía. O sea, yo tengo que ir a depositar dinero en efectivo a mi cuenta, pero no puede ir otra gente. O sea, ya eso se terminó porque mientras más esté digital, es más claro. Aquí en el país, hoy lo comentábamos, Harold, cuando te fuiste, que la banca se está y está bien organizada y tiene buenos controles. Siempre y cuando tú quieres ir a abrir una cuenta de una pequeña compañía, tú te pasas dos semanas buscando papeles, buscando papeles y que te la aprueban, que es una simple cuenta de banco de una compañía. Ahora, una gente viene con un saco de dinero, busca la manera de que le asignen un un encargado de cuenta, un oficial de cuenta. El oficial de cuenta le busca 70 vueltas. Cómo quedarse con el dinero y el tipo sale de ahí con cuenta de con cuenta de compañía, con crédito, con todo. Y entonces volvemos a lo mismo el pobre que quiso arrancar a poner, hacer sus cosas organizadas, a pagar impuestos. Eso eso se ve en el cine ante los empleados cinematográficos. Ninguno pagábamos impuestos literalmente. Y ahora con la con la nueva ley, la regulación, todos tenemos que pagar impuestos de una o de otra manera. Pero el dominicano común y corriente todavía tiene ese hándicap en ese sentido. Cómo ustedes ven o algunas ideas que pudiéramos ir implementando? No yo como un usuario, porque ya yo me decidí a ser ilegal, a que ir a mi banco y a sacar mi cuenta de mi empresa y manejar menos efectivo posible. Ahora, tantas regulaciones. Ustedes creen que es viable para que todo se ponga transparente y claro o necesitamos ponerle una pausa, poner una poner una línea y comenzar otra vez a enseñar a la gente a que usted tiene que organizarse, porque esto es fácil, no difícil. Cómo ustedes ven ese ambiente ahora mismo aquí en República Dominicana? Yo digo que los bancos y las instituciones financieras están cada vez más involucrados en educar al público, o sea que eso los felicito por eso, porque les les está llegando a las masas a los mismos usuarios de sus productos. Y con esta misma educación y con esta misma capacitación que ellos han empezado a implementar, sobre todo luego de la pandemia, o sea, luego de la pandemia, yo digo que esto de la educación financiera ha arrancado. Y la parte de culturizar para utilizar estos mecanismos que los bancos te ofrecen para que las pequeñas empresas, por ejemplo, puedan aprovechar la parte de utilizar su Internet Banking, de hacer sus pagos, sus transferencias. Entonces, todo por esta vía ha hecho que más personas se monten en esto y ha hecho que más personas estén un poquito más digital. Ahora bien, si tienes razón con que hay muchísimas personas que quieren todavía tener su dinero en la mano o debajo del colchón. Y eso es algo que nosotras hemos también tratado de mejorar, hemos tratado de llegar a personas para que entiendan que el dinero en efectivo es un dinero que anda peligrando, un dinero humano que anda peligrando, porque le buscamos inmediatamente dónde gastarlos y se va, o sea, desaparece. O sea, hay gente que dice, pero ven acá, yo tenía 2,000 pesos hace dos días y ¿en qué fue que yo lo gasté? Entonces, pasa esto y para entonces evitar esto es mejor, número uno, educarnos, ¿verdad? Tenemos que educarnos para poder dejar este mal hábito de tener todo en efectivo por si acaso. Y número dos, la parte de nosotros estar un poquito más abiertos a lo nuevo, a los cambios. A que, bueno, ahora yo tengo muchísimos mecanismos para que mi dinero esté generando más dinero, o sea, esté ganando intereses. Y obviamente estar lo suficientemente organizados para poder saber con cuánto yo necesito tener en mi cuenta para cubrir los gastos y las necesidades del mes. Pero ya lo demás, lo que es para el ahorro, eso no tiene que estar en mano. Eso puede estar bien separado y bien señalizado, ya sea o en otra cuenta de ahorro o en otra cuenta de ahorro, pero de altos rendimientos o en cualquier otro producto del mercado de valores. Kimberly, yo creo que Omar iba también por la parte del compliance, que decía como que los bancos están requiriendo muchos requisitos, ¿verdad? Para que las empresas formales abran cuentas y como que hay más facilidades para que la persona física la abra. Entonces, en ese sentido, ¿qué ustedes consideran? Que ahora esos requisitos de compliance pueden perjudicar la actividad financiera porque está exigiendo mucha documentación y atrasa el proceso para que las empresas puedan operar. No, no, no. Es que ya eso es un tema muchísimo más profundo. O sea, ya eso depende de regulación, ya eso depende de leyes y eso depende también de las mismas políticas que tengan las instituciones. O sea, que realmente yo no estoy del bando contrario. O sea, no estoy del bando contrario de que sí tal vez deberían flexibilizar tal vez un poco con lo que no sea estrictamente necesario, pues que no lo requieran para ayudar a la rapidez, pero lo que es estrictamente necesario hay que requerirlo, la verdad, porque es que tenemos que ir detrás. Mira, yo estoy de acuerdo que sea estrictamente necesario porque es para el bien, empezando para el bien mío y para el bien común. Ahora, yo lo que a mí lo que no me cabe en la cabeza es que un, vamos a poner un chofer X dijo, ok, yo me cansé de ese chofer. Yo ahora voy a ser mensajero, pero yo voy a poner una empresa de delivery, de mensajería. Voy al banco y voy a abrir una cuenta de mi empresa que se llama Motores RD, lo que tú quieras poner. Ok, usted tiene que traer el RNC, el registro mercantil y que tiene que traer una carta de aquello y que tiene que traer una carta. O sea, ese mensajero, ese chofer que ahora es un mensajero. En su vida había hecho nada de eso, entonces que él va a decir, pero ven acá, yo lo que me estoy complicando la vida. O sea, no solo eso, Omar, no solo eso. Una persona va a un banco por primera vez y dice yo quiero abrir una cuenta de ahorros y te dicen dame una carta de trabajo. Y si yo no trabajo y yo quiero abrirla para que me depositen porque voy a comenzar a trabajar, entonces o voy a buscar trabajo, lo que sea. Yo lo digo por el caso de Estados Unidos y República Dominicana que he tenido, porque en el caso europeo, tú sabes que al banco ni siquiera te dejan entrar. Te tiene que sacar el pasaporte, te tiene que sacar el pasaporte, no entiendo para qué, pero amén. Aquí hay que pedir cita, Omar, para ir al banco. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes llegar de qué hora llegué. O sea, la primera en Europa, lo primero es yo quiero abrir una cuenta, no se puede. Y para que usted quiere la cuenta, pero si no se puede, para qué? O sea, ellos te dicen no primero y después averiguan para qué? Pero el caso de Estados Unidos, tú llegas a un sitio y te explican y te dicen OK, usted es ciudadano. Tú tienes un social security. No, no tengo. Usted es residente. No, no tengo. Y que usted tiene. OK, mi pasaporte. Deme su pasaporte. Mire usted con pasaporte, tú puedes sacar esto. En este banco y eso le permite hacer esto, esto, esto. Y tú estás seguro que en menos de una hora tú estás para poner tu nombre en Walmart utilizando tu tarjeta de tu banco, de tu cuenta que tú fuiste a un banco que ni te conocen. Y aquí tú no puedes hacer eso. O sea, lo que más funciona aquí ahora mismo es lo de la tarjeta de crédito, que te te da una tarjeta de crédito y tú no has llegado a tu casa bien y ya está el mensajero llevándotela. Bien, pero eso es otro sentido. Eso es otra cosa, porque el proceso que te den la tarjeta. Eso es casi el misterio del siglo y dependiendo del banco y como yo quiera, porque también esa es otra, es el crédito que no vamos a hablar de él todavía. Pero después, entonces, lo que yo me refiero básicamente es tantas trabas para el para la gente sencilla. Qué qué me va a lograr con eso? Va a lograr que sigan todavía independientes del sistema, que tengan el dinero en el colchón, porque a eso es que ellos van. Entonces, que cómo, cómo lo vemos en el futuro? Qué es lo que necesitamos? O sea, vamos a flexibilizar, no las reglas, porque yo estoy seguro que las reglas, mire, son para mí, son las mismas reglas aquí en China y en Japón. Ahora los procesos. Si tú no sigues teniendo un amigo en tal lugar, a ti todo se te va a complicar. Entonces eso a eso es que yo me refería con eso. Cómo ustedes verían una nueva reestructuración en lo que es el la flexibilización? No de las reglas, sino de los procedimientos y los requerimientos que lógicamente tienen que bajar para que terminemos todos inscribiéndonos en lo que es el impuesto sobre la renta, en lo que registro mercantil y teniendo el crédito, el famoso crédito con los puntos suficientes para tú desarrollarte. Cómo, cómo ustedes, cómo ustedes le dirían a la gente eso? Inténtalo o suelta eso? Sí, yo siento que eventualmente el mercado, los procesos van a mejorar. Tú sabes que el mercado de Estados Unidos no es el mismo que el de República Dominicana. O sea, todavía a nosotros nos falta mucho por crecer, mucha tecnología que ahora con esto del COVID ha reapuntado. Pero sí, o sea, lo que yo les digo a la gente es que ellos tienen que ver su costo de oportunidad. O sea, si ahora mismo tú tienes tu dinero debajo del colchón, aunque el banco tal vez si tú eres un emprendedor o estás en el mensajero, como tú decías, puedes ver si en lugar de que te pidan una carta bancaria, hay en algunas instituciones como administradora de fondos de inversión y puesto de bolsa, que tú puedes dar otra evidencia como estado de cuenta de tus últimos tres meses donde tus clientes te depositan o facturas o fotos de los comprobantes que te envían esos clientes y te hacen tu transferencia por Internet Banking. O sea, que yo siento que el mercado, por lo menos el mercado de valores, está tal vez no siendo, no utilizar la palabra flexible, pero está tratando de dar más acceso a las personas, tratando de buscar soluciones para esos emprendedores que no tienen un salario fijo, no tienen cómo conseguir una carta bancaria y así puedan inscribirse en el mercado. O sea, que yo siento que eventualmente sí va a llegar que mejoren los procesos y la tecnología, pero todavía falta mucho por hacer. Sí, es un buen tema para levantar al Econodivo que mencionabas al inicio, para conversarlo con él, que ya dio realmente un gran paso con la ayuda a que las personas con antecedentes penales puedan abrir cuentas ya de ahorro y de nómina. O sea, que es un buen punto para conversarlo con él. Eso no, pero eso yo lo aplaudo y lo aplaudí desde el primer momento. O sea, está bien, todos como decimos, quien no tiene nada malo que tira la primera piedra, todos tenemos una piedra. O sea, pero hay una gente que sale de un proceso legal, penal, cumplió. Pero entonces ese tipo a que tú lo estabas tirando a la calle hace más delincuente todavía. O sea, lo que Alejandro logró con eso yo, o sea, fue primero legalizar lo que debió ser legal. O sea, cómo ese tipo iba a conseguir mínimo tan siquiera que lo dejen pasar por una esquina. O sea, cuando yo vi esa noticia y me gustó lo que más me gustó, no es porque conozco a Alejandro, pero lo que más me gustó fue que no hubo que durar 200 años para hacer una tontería tan sencilla. Eso fue menos de dos meses, si no me equivoco. Tomó posesión y a los dos meses estaba eso. O sea, entonces ya tuviste que las cosas se pueden sencillos, sin complicarse. Pero eso está Bitcoin, Omar, Omar, fue porque un chico con ese se le acercó con el mirador y se lo dijo. Chica, una pregunta que le quiero hacer a ustedes. Y después Bitcoin, después del Bitcoin, vamos a hablar Bitcoin también. Exacto. Una pregunta que tiene que ver con el emprenderismo. Si ustedes no lo están aplicando en economy data, a lo mejor le va a servir. La primera dificultad que tiene un emprendedor es el financiamiento. Es el primer problema que tienen para poder llevar a cabo y desarrollar una idea. Entonces, ahora mismo hay mucho emprendimiento que se está basando sobre la plataforma tecnológica, como es el caso de ustedes. Entonces, muchos de ellos están utilizando lo que se llama Panteón.com, que hacen una especie de crowdfunding para que los seguidores, los suscriptores, contribuyan con el desarrollo de la idea. En universidades, por ejemplo, como han estudiado ustedes, hay departamentos y hay institutos que tienen Chris Capital o Capital Semilla, para que los emprendedores también puedan llevar su idea y su proyecto. ¿Ustedes no están pensando en tratar de analizar cómo pueden orientar ustedes a los emprendedores en República Dominicana para que puedan tener facilidades de financiamiento y poder emprender su proyecto? Sí, es un taller que está en proceso de elaboración, que ya habíamos conversado Laura y yo, para poder llevar también un mensaje, no solamente para las finanzas personales o del hogar, sino también para esos emprendedores que quieren desarrollar un negocio, que estamos, vamos a decir, en crisis, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de pandemia que ninguno de nosotros había vivido antes. Y nosotros decimos que este es un buen momento para las personas tener diversificación en sus ingresos, o sea, desarrollar un nuevo negocio, ver en qué es bueno y que tal vez por falta de tiempo o por miedo no había podido desarrollar, pues es un buen momento para empezar un negocio, para emprender y claro que sí que necesitan las herramientas, muchos de ellos necesitan las herramientas de financiamiento. Si bien es cierto que hay herramientas tecnológicas, como lo es Instagram, como lo es YouTube, como lo es TikTok incluso, donde puedes empezar un negocio sin costo, pero hay otros negocios que sí necesitan una inyección de capital. O sea, que sí es algo que... Y era un joven que había tenido una situación... Sí es algo que está en planes... ...que había cumplido la pena. A alguna persona le dicen un ex convicto, pero es... Sí es algo que está en planes de desarrollar este contenido. Y, o sea, vamos de la mano con lo mismo que mencionábamos con la educación. O sea, para poder tomar un financiamiento conveniente, saber si realmente te conviene tomarlo en este momento a la tasa que está, hay que hacer todo un plan de negocios. O sea, no es una decisión que se toma al azar ni de un día para otro. Es algo que requiere plan y requiere educación. Laura, la mayoría de las parejas, cuando tienen problemas, y la mayoría de los divorcios, cuando vemos los datos, en las investigaciones que se hacen, el factor económico juega un rol relevante en la ruptura de las relaciones. Yo vi un reciente video que ustedes publicaron en Diario Libre, y tú precisamente estabas hablando de eso. Y yo me identifico mucho con lo que tú comentabas, porque es así, la mayoría de las relaciones, los problemas inician por un tema económico. Y tú recomendabas que a las parejas, ya sean las que están preparándose para casarse, o las que están casadas, que hagan un presupuesto conjunto de un 50%, si pueden, y que tengan un proyecto común, en que sean también socios de vida, ¿verdad? Y socios de la administración de los recursos. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, bueno, ahí yo hablé de tres maneras, de cómo tú puedes llevar tus finanzas en pareja, y tener esa paz que todos queremos, y no llegar a esas separaciones ni divorcios. Entonces, realmente depende de cada pareja. Yo no voy a decir cuál manera es mejor. Por ejemplo, yo utilizo una, Kimberly utiliza otra, y nosotras tenemos otros clientes que utilizan la tercera, por ejemplo. Y la idea es que tú puedas ver cuál manera se adapta más a tu situación financiera, no crea estrés financiero, ni peleas, ni discusiones. Por ejemplo, el de Kimberly, ella utiliza el que es aporte por renglones. Su pareja aporta ciertos renglones de la casa, dígase el supermercado, el préstamo hipotecario, y Kimberly cubre otros gastos, dígase la electricidad, el agua, el mantenimiento. Entonces, ellos se dividen por renglones. El que yo utilizo es aportar 50-50, o sea, todos los gastos al hogar, yo pago la mitad y mi pareja paga la mitad. O sea, todos 50% y 50%. Este método le va bien a personas que ganen ingresos similares. Y el otro método es unir todos los ingresos. Que cuando tú te casas por la iglesia, ese es el que te recomiendan. Que ustedes unan todos sus ingresos y que cubran todos los gastos del hogar. Y luego lo que quede, el excedente, bueno, pues se divide para las parejas. Esto ya, como dije, hay muchas personas que ese sí le funciona. Kimberly y yo no lo hemos intentado a ese. Eso no quiere decir que tú tengas que permanecer con esa manera toda tu vida. Si de repente te deja de funcionar, pues utiliza otro método. Pero la idea es que tú puedas conseguir uno que cree armonía financiera y que no tengas que llegar a esas separaciones. Me gustó el de 50-50. Me gustó esa parte. Porque el de Kimberly, como que vi que Kimberly no paga nada. La luz. Y el otro. Yo no dije los renglones exactos. Es un ejemplo. Yo pago mi salón y tú todos los otros. No dividimos los renglones. Bitcoin. Bitcoin. Dime, dime, Harold, dime. No, yo tuve 50-50 y yo ponía el 50 mío y el 50 mío. Después me di cuenta que era mejor poner todo en una sola cuenta y todo el dinero cae en una sola cuenta. Es una sola cuenta. Porque mira, eso no es del dominicano nada más. Eso es mundial. Lo mío es de los dos y lo de ella es de ella para estar toda la vida. Eso no es. Harold, Harold, entonces tú tenías otro método que tenemos que mencionar que es el aporte al 100%. O sea, 100% o 0%. Yo tenía entendido que era 50-50, pero la práctica como que se daba otra cosa. No, la práctica no funciona. Bitcoin. Bitcoin. Aprovecho el momento que llegó este tema. Últimamente estamos viendo en las redes sociales como que el tema ideológico de género está con una intensidad, como si estuviéramos viviendo los años 60-70. No metemos ese tema aquí. Se está hablando de este tema. Desde que yo vi lo que están haciendo con Capitán América, con Power Rangers. Hoy salió Capitán América. En el caso de ustedes que son mujeres y jóvenes. Yo me voy a incomodar y me voy a ir. Eso es el tema a mí me importa. ¿Han visto algún obstáculo que ustedes hayan tenido en el desarrollo de su proyecto por el hecho de ustedes ser mujeres y jóvenes? ¿Ustedes consideran que eso le ha dificultado desarrollar el proyecto o consideran que están en la misma condición? ¿Qué pregunta es esa? Realmente no. Esa niña cualquiera le abre las puertas. Realmente no. Pero hay una historia que nosotras lanzamos nuestro Instagram en el 2015 y hasta el 2017 no dimos nuestras caras. Entonces, cuando nosotras en el 2017 salimos al estrellato, algunas personas pensaron que eran hombres que manejaban la página. Porque no sé si ustedes han escuchado que en el sector financiero, económico, pues regularmente predomina más hombres que mujeres, aunque eso está cambiando. No, ya eso ha cambiado, ¿eh? Ya eso ha cambiado. Si quieres te doy los datos. Ya ha cambiado. Ahora mismo en el sector financiero, en los puestos ejecutivos, hay mayor proporción de mujeres que de hombres. Vamos a tirarnos al Congreso nosotros pronto. ¿Verdad, Harold? ¿No van a quitar de todos lados? Sí. Bitcoin. Nos está preguntando el amigo Valentino Morales. No sé si está en Los Ángeles o si está aquí en República Dominicana. Bitcoin. Bitcoin. Hay una sorpresa para el Bitcoin. Di cuál es la sorpresa. Cuéntame del Bitcoin. Bueno, voy a decir la sorpresa. La sorpresa es que nosotras vamos a impartir con un experto en Bitcoin un taller en abril. Y no solo en Bitcoin, en criptomonedas en general. Criptomonedas en general. Porque solo se habla de Bitcoin, pero hay muchísimas criptomonedas. Sí, claro, claro. Es cómo invertir en criptomonedas desde República Dominicana. Entonces, para que todos estén atentos a nuestras redes, porque ese taller va a estar muy interesante y sencillo, como a nosotras nos gusta. Eso es ahí. Sabe que, bueno, Wacad y Harold saben. Ustedes ven Bitcoin como instrumento de inversión. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Harold? Que se ven Bitcoin como instrumento de inversión. Claro. Sí, y nosotros preferimos verlo como un instrumento de inversión y no como un instrumento de tradeo. O sea, no como yo lo compro y lo vendo mañana. No, nosotros preferimos verlo como una inversión a largo plazo. Y no solamente el Bitcoin, también otras criptomonedas. Porque la verdad es que sí son muy volátiles. Sí, hay muchísimos riesgos detrás de ellas. No están centralizadas. No tienen a nadie que las regule. Pero así como se puede perder mucho dinero, pero también se puede ganar muchísimo dinero. O sea, que también una recomendación que siempre ofrecemos es que el dinero que vayan a destinar a este tipo de monedas, que si la vemos como inversión, sea un dinero que estén dispuestos a perder 100%. Entonces, el dinero que usted está dispuesto a perder, puede colocarlo en Bitcoin. Y en su opinión, en su opinión, ¿ustedes creen que está explicando que el valor del Bitcoin está incrementando tan rápidamente? La demanda. En los últimos meses. Bueno, primero, muchísimas empresas están invirtiendo en Bitcoin y apostando a que en un futuro esta sea una moneda que tú puedas utilizar. O sea, que en lugar de que cuando tú viajas a Europa, por ejemplo, Huáscar, que está en Madrid, él tuvo que cambiar pesos a euros. Entonces, eventualmente, lo que se ve en un futuro, no es un futuro cercano, futuro a largo plazo, que ya tú puedas utilizar el Bitcoin para hacer todas sus transacciones sin necesidad de tener que cambiar de pesos dominicanos a dólares, de pesos a euros. Y algo que ha incrementado muchos valores, que por ejemplo, Elon Musk en enero invirtió 1.5 billones. Este es el CEO de Tesla. Esto disparó la moneda mucho. Y aparte, empresas como Apple, PayPal. PayPal ya está aceptando Bitcoin. Apple ha invertido en ella. Mastercard, Visa. El CEO de Visa dijo que él ve esta moneda como la moneda del futuro y que ellos van a ser, o sea, que ellos van a estar ahí para cuando necesiten alguien como Visa para todo esto de el manejo de las criptomonedas y todas las transacciones. Aparte, Bitcoin tiene una oferta limitada, o sea, que eventualmente el Bitcoin, o sea, su oferta terminará, pero se estima... ¿Y en qué es bueno o malo eso? ¿Eh? ¿En qué es bueno o malo esa parte? Bueno, es una oferta limitada. Entonces, es, o sea, cuando llegue el punto, ya se estima que su valor va a crecer muchísimo más. O sea, que en lugar de estar en 50 mil, 55 mil dólares, va a estar en 200 y pico mil dólares. Claro, eso es lo que estiman los especialistas financieros en un futuro, pero todavía falta para que eso llegue, se acabe la oferta, o sea, faltan años, 20 años. Ok. Y también la demanda, la demanda, o sea, ahora todo el mundo, luego de que, imagínense, luego de que el CEO de Tesla invirtió tanto capital en esta criptomoneda, mucha gente ha ido a invertir en ella. Y este CEO tiene mucho, mucha intuencia en los inversionistas, porque incluso por un tweet el haga, esta acción se dispara. Otra criptomoneda que fue el Doge, el Dogecoin, es el Dogecoin, que empezó por un meme, o sea, por un meme, esto se disparó. Y porque este CEO de Tesla posteó un tweet, eso también aumentó más y los inversionistas empezaron a invertir. O sea, que muchas cosas han influenciado que ha aumentado el Bitcoin en particular, pero es más porque estas empresas están apostando también a que eventualmente ese es el futuro. Hay una pregunta con relación a eso. ¿Qué recomiendan ahorrar en Bitcoin? Sí, pero no tu dinero de tu fondo de emergencia, exacto, no tu dinero de tu fondo de emergencia, ni que vayas a tomar un préstamo para apostar de que vas a ganar mucho en Bitcoin, sino es un dinero que tú apuestas que vas a ganar, pero al mismo tiempo estés dispuesto a perder. Entonces, tú no puedes poner el 100% de tus ahorros en Bitcoin. No. O sea, dispuesto a perder te refiere que no vaya a crear un problema financiero en tu desenvolvimiento ni en tu casa, en caso de que se pierda, que es una posibilidad con cierta probabilidad. O sea, con cierta probabilidad. si tú te vas a retirar en cinco años. Con cierta probabilidad. Exacto. Si tú te vas a retirar, por ejemplo, en cinco años, tú no vas a colocar el 100% de tu retiro en una criptomoneda porque ajá. Entonces, el tío Helio no tiene nada que hacer con esos 1.500 millones que invertió. O sea, a él le da trepito que se le pierda eso. O sea, se perdieron, se perdieron y no pasa nada. O sea, uno de los atractivos que tiene el Bitcoin para algunos inversionistas es precisamente que como no está regulado por ninguna institución monetaria, no tiene influencia, verdad, de instituciones, ¿no? Pero estamos viendo, sin embargo, que individuos como el Mosque, que no es una institución financiera, que no es un órgano regulatorio monetario, sin embargo, puede influir en el movimiento de esa moneda. Entonces, eso no lo hace ser peligroso también, ¿no? Que, en ese sentido, ¿no? Que vemos que no hay una institución monetaria por detrás, pero sin embargo, hay personas que pueden influenciar la compra o la venta o el precio del Bitcoin, ¿no? Claro, o sea, le suma obviamente el riesgo. Número uno, que no tenga un banco central detrás. Obviamente, eso inmediatamente ya te indica que es un producto riesgoso y tal y como dices, claro que sí, o sea, si ustedes se fijan, o sea, hay personas que viven para esto, viven para estar el día entero mirando noticias, mirando tu, mirando la sensibilidad del público de qué se está hablando, qué están comentando para apostar a la compra de esa cripto y venderla, por ejemplo, que eso es algo que por lo menos en este momento, Laura y yo, no estamos haciendo, no estamos inclinados a este tradeo del día a día, sino que estamos más enfocadas en el largo plazo, mediano o largo plazo para este producto, pero claro que sí, definitivamente esos son dos factores de riesgo por los cuales este producto es tan volátil. Muy volátil. ¿Ustedes no creen que, por ejemplo, que las monedas digitales que podrían entrar en curso en un futuro próximo no podrían quitarle fuerza a Bitcoin? Es decir, ya instituciones como el Banco Central Europeo tiene su dosier de lo que sería el euro virtual, ¿no? Y ya hay muchos bancos centrales aquí en Europa que están analizando ya la puesta en circulación de sus monedas virtuales. Entonces, ¿ustedes no creen que cuando ya haya monedas virtuales que estén repartadas por instituciones monetarias, el efecto del Bitcoin puede ir descendiendo, ¿no? No puede ir a afectar su precio. Bueno, yo considero que, ¿qué te digo? Es muy incierto porque ya si hay un banco central de por medio, ya para las personas suele ser más seguro, bueno, es más seguro, no es tan volátil, pero yo considero, esto es personal, claro, que como el Bitcoin fue la primera criptomoneda que salió, o sea, tiene una tecnología muy avanzada y que por eso muchas empresas grandes están apostando a ella, no creo que, o sea, que se deje perder, ¿entiendes? O sea, no creo, y más por el hecho de una oferta limitada, entonces, ya cuando pase eso va a aumentar mucho el valor. Facebook iba a poner una moneda en circulación, pero finalmente como que no se han decidido, ¿no? No, no lo iban a dejar, quieren abarcar mucho. Por aceptar pagos por la plataforma, me parece que ellos se iban a aceptar con Bitcoin, con moneda, criptomoneda, pero a mí, a mí me encanta, bueno, Wacar sabe, y claro, que tuvo una cercanía de alguien que perdió unos chelitos con eso, en Bitcoin y si le hicieron una maldad y ya tú sabes, o sea, 50, o sea, 50, es duro, pero no es que no le hacía falta, sino simplemente que empezó como un relajo y como fue aumentando, pero fácilmente así, de la noche a la mañana, y nadie responde. No, nadie, por eso es la importancia de educarse, porque también hay páginas, o sea, plataformas que son estafas, entonces, por eso es importante que no inviertan en cualquier página, sino que inviertan en páginas conocidas, que hay, las personas cuando venden Bitcoin tienen un porcentaje de confiabilidad, entonces, mientras más alto sea ese porcentaje de confiabilidad, pues tú sabes que esa persona es más segura comprarle el Bitcoin o la otra criptomoneda a esa persona, entonces es muy importante eso, porque como es tecnológico, hay personas, hackers, que crean plataformas que son estafas, son pirámides, y al final puedes perder tu dinero. Y además, también, ajá, disculpa, también la parte de las pérdidas en este producto, yo digo que se refleja primero en libros, dígase, que si compraste a 100 dólares y al otro día de tu comprarlo bajó a 98, es una pérdida en libros y solamente se materializa cuando efectivamente en ese momento decides venderlo, entonces ahí sí pierdes, pero cuando aguantas la pérdida por un plazo hasta que esto vuelva a repuntar y vuelva a aumentar y ya no estés en pérdida, pues no tuviste pérdida. En mi caso, por ejemplo, yo invertí en criptomonedas hace aproximadamente tres años, una de ellas fue Ethereum, que es la segunda criptomoneda, y la otra fue Ripple. En Ethereum, excelente, o sea, cuando yo compré estaba a 200 y pico, luego al mes bajó a 100, siguió bajando y yo me olvidé de eso, yo dije, bueno, esto se va a quedar ahí hasta que se vuelva a repuntar y ahora mismo anda por los 2,000 dólares un solo Ethereum y en el Ripple no, o sea, no me pasa igual, en el Ripple todavía estoy en pérdida desde hace tres años, pero eso está ahí en libros. Ahora bien, si yo decido venderlo hoy, pues ejecuté la pérdida, si no, lo tengo en pérdidas en libros momentáneamente. Lo que una realidad ya que la banca de inversión como JP Morgan ya tienen portafolio de inversión que incluyen criptomoneda, ¿no? Y esto es ya un instrumento de inversión como dicen ustedes, como bien decía Harold, ¿no? Que es un instrumento y ustedes saben que la inversión es un instrumento de alto riego, de mediano riego y de bajo riego, ¿no? Entonces, como ustedes bien dicen, hay que diversificar lo que no vaya a implicar, ¿verdad?, el sustento de tu familia, el patrimonio familiar, pues la gente puede diversificar. Bueno, casi ya, señores, tres minuticos y en esos tres minuticos, por lo menos diez consejos, no para nosotros los viejos, porque por más que ustedes no le explican a los viejos nada, no le explican a los viejos, que la van a escuchar, le van a poner atención, a ver si usted es tan clara, ustedes son una muchachita muy vieja, y cuando dan la vuelta ellos van a seguir haciendo lo mismo, su dinero abajo del colchón, que eso es, y contalo. Entonces, yo quisiera que ustedes le dieran por lo menos diez recomendaciones prácticas y sencillas de cómo iniciarse en el mundo financiero y en el mundo del ahorro con una visión de emprendimiento, eso es lo más importante, como quieran, cualquiera de las dos. Kimberly, tú sabes que tu nombre es famosísimo, Kimberly Clark. Ay, Kimberly Clark. No, no, yo estoy en Bulls desde hace como tres meses que me dicen Kings Berlí. Ah, no, eso no es famoso, pero la otra Kimberly Clark, la gente ve ese nombre en todos los sitios para la base de la mano, ahora que más lo están viendo, en los dispensadores, en los jabones, en la base de la mano, tú verás que a partir de hoy van a empezar a buscar el nombre de Kimberly Clark. Las Kings Berlí parece son buenas. No, no, eso es otra cosa, eso fue el que escribió, escribió con una S por el medio, un desastre, el nombre es Kimberly, eso es Kimberly, nada que ver. Y los certificados de los diamantes no son Kimberly, también. También, míralo ahí, los certificados de los diamantes. pero enterado, Huásca. Así se llama. Para determinar que los diamantes no son diamantes de sangre, la certificación se llama Kimberly. Kimberly, ajá, creo que fue por una, por una niña o algo así de uno de esos diamantes de sangre en honor a ella que le pusieron. Y Laura, Laura la nominaron en estos días a un Oscar, Laura Pausini, tampoco porque tú también eres famosa. Y Camacho, Camacho. mira, con todos los piropos nos estamos ganando gratis a la charla de Bitcoin, ¿eh? Oye, Omar. Ay, ay, ay. Ya decía yo. Yo no sabía que Omar era farandulero. ¿Y por qué yo soy farandulero? Tú estás al tanto del mundo de la farándula. Pero eso sale en los periódicos todos los días. Lo que son chisme, bochinche y farándula están primero y después están la cosa importante en letras chiquitas. En las letras chiquiticas en la de los bancos que nunca se lee. Nadie lee eso. ¿Cuánta gente ha leído un contrato? Lean sus contratos. Que no son iguales ninguno. No son iguales ninguno. Bueno, bueno, no importa. El primer consejo lo voy a decir. Lean sus contratos tanto de préstamo, de todo lo que usted firme, lea todo y si usted no entiende algo, esa letrica pequeña, pregunte. No le van a cobrar porque usted pregunte. Cuando usted se compre... Omar, mira, soy testigo de lo que ella dice. Ella me llevó a mí una rumba de papel y me dijo así, lee todo, guaca, léelo todo. Yo lógicamente no lo leí todo, ¿no? Pero ella me llevó una rumba de papel y me dijo, lee letrita por letrita. Claro, tienen que leer todo. Cuando saquen un préstamo, preguntar si los dejan hacer abonos extraordinarios. O sea, que usted tiene que entender todo lo que usted firma. Exacto. Y entonces vamos a turnar, exacto. Vamos a turnar. El segundo consejo es importante, la educación financiera. Aquí lo hemos hablado muchísimo. Es importante que ustedes empiecen a adquirir los conocimientos necesarios para poder organizarse, para poder tomar las mejores decisiones. Yo digo que la información es poder. O sea, que para mañana es tarde. Empiecen inmediatamente a buscar la información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión con su dinero, que al final, ¿a quién es que le cuesta tiempo, sacrificio, conseguir su dinero a usted? Entonces, a usted debe dolerle más que nadie. El tercer consejito es crear y poner en práctica. No solo escribir un presupuesto, porque muchas veces empezamos motivados a voy a crear mi presupuesto, perfecto, pero ya después nos olvidamos de eso. Y no, la idea es que puedan ponerlo en práctica, lo revisen dos veces al mes en caso de que tú vas a sacar tu negocio, a emprender. Es importante que hagas un presupuesto del negocio, hacer proyecciones, hacer una proyección a inicio de mes y ver al final de mes qué tan bien te fue. Ya hablamos de que si es en pareja, hablamos de los métodos en cómo llevar ese presupuesto. Y la idea es que puedas llevarlo tanto sea en un Word, en las notas de tu celular, en un Excel o en una aplicación, pero lo importante es que puedas ponerlo en práctica, ese presupuesto. Exacto. Y cuatro, también identificar dónde estás parado. O sea, si tú no sabes dónde estás parado en términos financieros, cómo sabes para dónde vas. Necesitas saber cuáles son tus ingresos, si tienes ingresos fijos o si son ingresos variables, más o menos un estimado de cuánto estás ganando en un mes malo, en un mes bueno. También la parte de los gastos, a dónde te está yendo el dinero, si tus gastos son fijos y necesarios, perfecto, son estos. Pero entonces, y los gastos secundarios, estás controlado con estos, a identificar todo, ingresos y gastos, para que puedas ver cuáles son las oportunidades que tus finanzas tienen, ya sea personal, matrimonial o tus finanzas del negocio. También tener un fondo de emergencia, un clavito. Ese debe ser la meta financiera número uno, tanto personal como el de tu negocio, porque si, más para el negocio, porque si un mes te va muy mal, tú tienes que cubrir esos gastos. Si pediste un préstamo, tienes que cumplir con la cuota mensual de ese préstamo. Entonces, es importante que tengas ese clavito. La pandemia nos enseñó la importancia de tener ese fondo de emergencia que debe utilizarse solo para esas emergencias que llegan sin avisar. y lo ideal es que sea igual al rango de tres a seis meses de tus gastos fijos y necesarios. Ok, también es muy importante que sí o sí se saque mes a mes o cada vez que recibas ingresos lo del ahorro. Eso no es negociable. O sea, yo digo que es más importante lo que se queda contigo. O sea, no es más importante el monto que ganes, sino lo que se queda contigo. Así que este hábito, aunque parezca sencillo, como les decía, hay muchísimas personas que todavía no lo tienen, que hay que darles este empujoncito para que puedan iniciar sus ahorros para que puedan ser consistentes con ellos y que entiendan que al final si ganas cien mil pesos y no ahorras ni un peso, el que gana diez mil y ahorras cinco pesos tiene más que tú. Así que es necesario que empiecen con este hábito para que puedan estar organizados más tranquilos, más en paz y puedan también alcanzar las metas a mediano, corto y largo plazo que vayan teniendo. Luego de tener ese hábito de ahorro creado, convertir ese ahorro en inversión, o sea, ya poner nombre y apellido a tus objetivos financieros, clasificarlos en corto, mediano y largo plazo. Es importante que cuando enlistes esos objetivos financieros sean reales, medibles y con fecha límite. O sea, no es lo mismo decir voy a ahorrar para mi viaje, que decir voy a ahorrar 100 dólares todos los meses para mi viaje de mayo 2022. Aquí es algo real porque no es que vas a decir que vas a tener 2 mil dólares para mañana, es algo medible porque estás diciendo que vas a ahorrar 200 dólares todos los meses, por ende puedes medir cómo vas con ese objetivo financiero y tiene fecha límite, mayo 2022. Aquí ya asumo ese compromiso de que cuando se esté acercando a mayo 2022 pues debo estar muy cerca de ese objetivo financiero. Exactamente y ya que mencionabas la parte de las inversiones es importante tomarse un tiempo para conocer los productos y no solamente de inversión, también los productos bancarios que tienes, dígase las tarjetas de crédito, dígase los préstamos, las mismas inversiones, todo lo que tienes para conocer sus costos, sus beneficios. Yo hace poco cambié una tarjeta de crédito que no me estaba dando absolutamente nada y la cual tuve por dos años a una que ahora mismo me está devolviendo dinero por cada vez que yo compro en el supermercado y en la farmacia. O sea que estoy definitivamente aprovechando el producto que adquirí, que fue una tarjeta y la elección fue mía, o sea no fue un banco que me la ofreció, fue mía porque yo hice mi trabajo, hice mi tarea, investigué qué era el producto que yo necesitaba, cuáles eran los costos de eso e hizo un cambio que valió la pena financieramente hablando. Chicas, ¿dónde las personas pueden aprender más sobre la información que ustedes detallan? Si quieren ir a buscar de los consejos, de los anuncios. Nuestro Instagram es economicsdata, ahí pueden encontrar muchísima información de valor, videítos, posts, en el link de nuestra bio pueden encontrar nuestros talleres pregrabados, el link para la semana económica y financiera que es totalmente gratis, todos pueden asistir, vamos a hablar de cómo mejorar ese dinerito que tanto nos cuesta ganar y también ahí pueden encontrar el link para nuestros talleres en vivo y pronto para el taller de Bitcoin que ya Máscar dijo que aquí están interesados. Sí, también estamos en YouTube, en TikTok, LinkedIn, tenemos que trabajar con el mismo, con el mismo, perdón, con el mismo usuario, Economic Data. Economic Data todo. Nuestra página web también está al día con todas las noticias financieras económicas diariamente. Ahí está. Bueno, señores, hay una pregunta que me están haciendo, me tienen loco ahí. Miren esa, tienen un consejo, si pueden recomendar los bancos más fácil al momento de abrir un fondo de inversión. John Carlos, Juan Carlos. Bueno, no. Hola, Juan Carlos. Mira, lo primero es que los fondos de inversión no se abren en bancos, se abren en administradoras de fondos de inversión. Entonces, no vas a ir a un banco, vas a ir a una AFI o administradora de fondos de inversión, que generalmente los bancos más grandes del país tienen su AFI, ¿verdad? Como otra empresa y ahí puedes abrir tu cuenta para poder invertir en esos fondos de inversión. Esta cuenta no tiene costo ni apertura ni de mantenimiento, simplemente es un código que estás creando para poder colocar tu dinero en sus fondos de inversión. Bueno, yo creo que ustedes le han hecho un daño a este programa. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahora primero tienen que ser más o no igual, no, muchísimo más agradables y con buena presencia como ustedes están contentas. Primera vez que yo he escrito tanto, llevo dos hojas escribiendo de detalles que me interesaron y lo sabía y no lo recordaba de una o de otra manera y les soy sincero, son muy agradables. Sigan así, no se dejen quitar el puesto de Conodivas, eso es de ustedes. Ustedes están como ya veneno y relámpago, ustedes luchan en pareja. Raymond Pozo y Miguel, pero Raymond Pozo y Miguel todo es un relajo bien serio, bastante serio porque viven de eso. Eso han aplicado todos esos términos de lo que es la economía y de la cultura financiera. Así que buenas noches, Harold, Guacal, le quieren decir algo a las niñas antes de irse. No, ahora él está hablando mueca. Le quitas el micrófono, le quitas el micrófono, ya. Bueno, yo chicas, de mi parte quiero darle la gracia en nombre de la República Dominicana por ese trabajo que ustedes están haciendo de educar financieramente a la persona. Es un trabajo muy noble, yo la conozco a ustedes, yo sé que ustedes realmente podrían estar haciendo otras actividades económicas que les rindieran mayor ingreso en el corto plazo. Sin embargo, tienen fe en este proyecto y están haciendo un trabajo de verdad muy loable. Así que las felicito y las exhorto a seguir adelante. Muchas gracias por lo que están haciendo. Yo también quiero felicitarlas y les deseo éxito en su proyecto. Espero que sigan creciendo, educando a más personas, enseñándolas a usar la tecnología e incorporar también tecnología en ellos. Laura, un saludo muy especial para tu madre que siempre ella dijo que igual a ustedes. La saludó tres veces. Ustedes lograron la última dos cosas que ustedes han logrado aquí. Primera vez que Harold no pelea. Primera vez porque cuando él no está en el programa no se pelea. A mí me están dando mala fama aquí. No, no, no te estamos dando mala fama. Siempre hay un pleito. Hay un pleito. Y lo segundo, en la hora y diez minutos que tenemos aquí, ustedes no dijeron nada negativo. Todo fue positivo e interesante. Y yo me fijo y escucho todo lo que dicen. Así que muchas gracias. Dos diplomáticas no son muy emprendedoras y muy positivas. Hay emprendedores negativos. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. Entonces hay emprendedores. Buenas noches. Cuídense y nos vemos. Global Talk RD Miércoles 7 y 30 pm Streaming Live Online Harold Vázquez Huáscar Jiménez Omar de la Cruz Global Talk RD Miércoles 7 y 30 pm Streaming Live Online Global Talk RD